Quererse mientras viviera ¡Toma una vida! ¡Está jurando por tu amor y nada, nada es consejo, guío! ¡Carabocó con dinero lo que con tu amor no es bohío! ¡Por fin tengo los dineros y con ellos me he conseguido! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Calma! 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 ¡Calma!